Miren nomas vamos a probar ahora la rica cajeta de Santa María del Valle Aquí la hace Ernesto Mojica, vean que cajeta tan rica, deliciosa Vean, aquí los esperamos en Santa María, cajeta, queso, aderez, de todo hay Para que el que quiera, miren que riquisísima cajeta El mejor postre El postre que deben de comer, vean que riquisísima Pues ya no queremos ver, la queremos probar Que la prueben A ver qué A ver qué tal Chulada Vean Vienen nomas, ay Cuánta gente no se le está haciendo agua De la mejor calidad Vean De la mejor leche Vean Leche entera 100% Que producen aquí nuestros amigos los lecheros aquí de Santa María del Valle Y es cajeta De Ernesto Mojica Y se llama La Granja, de La Granja A ver, vamos a ver La mordida Para chuparse los dedos Tenemos los mejores productos lácteos de la región Podemos decir que de Santa María Por número per cápita Somos el número uno a nivel Jalisco La gente que venga A comprar queso y lácteos Estando aquí Voy a poner un panecito Frank Para que vea lo que es bueno Y siga viniendo a promocionar todo aquí Vean qué ricura Vean Vean nada más Qué ricura Vean Ahí está Qué delicia Que buena está Cuando estés de visita por los Altos de Jalisco Tu amigo Pepe Valle te espera Aquí en el Hotel Santa Bárbara Tu casa en Arandas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!